Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches queridos amigos El día de hoy estoy con otro video tutorial que tratará sobre los pendrive USB Y en parte o de forma implícita estarán involucrados o involucradas las memorias microSD ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Bueno, yo tengo en este momento un pendrive USB que teóricamente está dañado Quiero que presten atención, voy a tratar de enfocar la cámara Perdón el perrito que está ladrando, así mismo es inquieto, inquieta Este pendrive USB es marca Verbatim En ningún momento intento hacer ni mala ni buena propaganda a este fabricante O a este modelo Pero lo muestro porque lo que voy a mostrar, perdón, lo que voy a enseñar acá Quizás sirva para muchos de ustedes Para tratar de aplicarlos a otras marcas diferentes Este es el ángulo perfecto que desea buscar, que desea encontrar Ustedes pueden ver la ranura del microSD Teóricamente es igual Pero hay una pequeña diferencia Ustedes van a ver luego que es Este pendrive USB es de 8 GB Más, vamos, más o menos Bueno, yo voy más o menos como unos 3 o 4 meses Que no tengo forma alguna de repararlo Y yo dije, bueno, por lo menos voy a intentar recuperar la información que está aquí adentro He encontrado una gran cantidad de tutoriales en la web y ninguno me ha ayudado Los tutoriales dicen que hay que soldar o eliminar un capacitor en la parte interna Y bueno, es un trabajo técnico demasiado especializado Quienes lo hacen cobran 99 dólares para repararlos Yo aquí no les cobro absolutamente nada A ver, inserto No sé si apareció un mensaje aquí Voy a volverlo a ver Lo saco, lo extraigo Como está quemado, dañado, en este momento ya casi ni me importa Aquí dice que no se reconoce el dispositivo USB Si le cliqueo en esa caja Generalmente suele aparecer una informativa adicional Esta, que me dice que el dispositivo USB que conectó a este equipo no funcionó correctamente Y Windows no lo reconoce Yo he intentado por múltiples métodos y sistemas Incluso con las mismas herramientas que he recomendado Hacerle que reconozca, pero no, no aparece aquí Si busco en el administrador de dispositivos Debería aparecer algo Vamos a ver, digo clic, botón derecho Y digo, a ver, me parece que es A ver, administrador de discos digamos primero En el administrador de equipos, perdón Yo elijo administrador de discos Y aquí va a tardar un poco Pero es porque trata de identificar Al pendrive USB que inserté Pero no lo va a identificar Este es mi disco duro Este es del sistema que está partido Este es uno secundario La unidad es de ROM O DVD Y aquí debería aparecer El pendrive USB que inserté Y nada Acá arriba tampoco Así que por este método tampoco La herramienta AOM y Partition Assistant Tampoco me sirvió Es decir, todas las herramientas que les he dicho a ustedes No nos sirven Voy a irme al administrador de dispositivos Para ver Qué pasa Digo, en equipo Botón derecho Digo propiedades Y acá en administrador de dispositivos Y aquí sí me aparece Dice dispositivo USB Desconectado Error de solicitud de descripción del dispositivo Este es un error típico Que pueden estar teniendo todos Este pertenece a este pendrive USB Porque van a verlo retiro Y el mensaje se quita Lo inserto Y nuevamente va a aparecer ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente Que el pendrive O un chip O un integrado No sé cómo definirlo Que forma parte de la placa De este micro Micro USB Está quemado Está dañado Y esa es la razón Por la cual No puedo yo recuperarlo Yo no soy un experto Pero en algún momento Trataré de mostrarles O de poner en práctica Lo que dicen en internet Que desarme el pendrive USB Que elimine un capacitor Que suelde por ahí Unos dos contactos Y listo Y se llega a funcionar En este momento No tengo tiempo para ello Y bueno Simplemente sé Que está conectado Por eso suena Por eso sale la pantalla De acá Y por eso está aquí El mensaje de error ¿Qué es lo que podemos hacer? Voy a cerrar esta ventana Bueno Voy a minimizarla Estamos trabajando Con Windows 10 Pro Pero Pueden utilizar Todo este método En cualquier otro Sistema operativo ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver Yo encontré Una interesante herramienta Que se llama Genius Alguien me preguntó En un momento determinado ¿Cómo puedo saber ¿Cómo puedo saber por lo menos O conseguir por lo menos El firmware Del pendrive USB? Es una muy buena alternativa Si ustedes consiguen El firmware Pues Pueden reinstalarlo Y reactivar A su pendrive USB Aquí tengo Una aplicación Que se llama Chief Genius Esto es gratuita La encuentran tranquilamente Con su ordenador En la web Si Si no lo encuentran Me avisan Lo ejecutan Perdón Tienen que ejecutarlo Con derechos De Permisos de administrador Es decir Que tienen que hacer Clic Botón derecho Y decir Ejecutar como administrador Caso contrario No les va a identificar El pendrive O la microSD dañada Aquí me identifica Absolutamente Todo lo que tengo Tengo unos auriculares Logitech Bueno Que es los que Estoy utilizando Para hablar en este momento Y en la parte Final Me aparece El Que está con Error de solicitud Si Lo pueden ver aquí Dice dispositivo USB Desconocido Si lo comparo Con el mensaje de acá Pues es el mismo Si Simplemente lo cliqueo Y en la parte inferior Debería aparecerme Los datos Necesarios Para yo Buscar el firmware En mi caso No puedo En mi caso No puedo Porque Ni el Vendedor Del chip O de la microSD Ni el número de parte Ni el producto Ni nada Me aparece Todo dice No está guardado No está Grabado Está desconocido Y tantas cosas Pero quizá A ustedes les pueda servir Porque si a ustedes Aquí les dice Por ejemplo Logitech O este mismo Verbatín Y más abajo Por aquí Tiene que estar El tamaño Bueno Tendrán ustedes Que revisarlo bien Pero por aquí Tendría que aparecer El tamaño Si Entonces ustedes Ya tienen una mejor guía Para buscar el firmware En mi caso No me sirve Que es lo que voy a hacer La verdad es que Pensaba ya Botar A la basura A este pendrive USB Pero se me ocurrió Tratar de desarmarlo Para soldar O sea Primero para eliminar Ese Pequeño Resistor Transistor Condensador No sé que sea ¿Sí? Y así Recuperar por lo menos La información Dije bueno Si ya está perdido Más No se puede perder Así que me dediqué A la triste labor De tratar de desarmarlo Y me encontré Con una agradable sorpresa Que espero Les sirva a ustedes Acabo de extraer Perdón Voy a tratar De acercarme a la cámara Esto que voy a hacer Es neta Exclusivamente Bueno Estoy haciéndolo Para este Mini Mini USB Mini pendrive USB De tamaño reducido Y de 8 GB ¿Sí? Per batir Como les mencioné Desconozco Si Esto funcione Para otros modelos Diferentes Pero ya tienen Ustedes una idea No encuentro el ángulo Este es el ángulo Que quiero mostrarles Desde hace rato Aquí está la ranura ¿Sí? La ranura para Bueno Que entra O el espacio que entra Pues para no equivocarnos Del lado ¿Sí? Y aquí hay algo Hay un tope ¿Sí? Bueno Voy a tratar De desarmarlo Ya lo hice Hace un momento Incluso Le lastimé A la Le lastimé A la pequeña carcasa Si pueden ver ¿Sí? Voy a tratar De desarmarlo Vamos a ver Y cuando estaba Haciendo esto Algo me estorbaba En el dedo ¿Sí? Miren Quiero que presten Atención A la parte inferior ¿Sí? Acá Voy a tratar De hacerlo Para que Vean ustedes Así digamos Miren Yo me di cuenta Dije ¿Qué es eso? Y el tope Salió Entonces yo Aún Desconociendo Lo que era Lo extraje Y me encontré Con la sorpresa De que es Una microSD ¿Sí? Esta es una microSD Justamente De 8GB Voy a tratar De enfocarlo Para que lo vean No sé Espero que se pueda Notar ¿Sí? Es de 8GB Yo me quedé sorprendido Entonces Lo que realmente Este Este pendrive USB Específicamente Este Pervatim En realidad No es un pendrive USB O sea Ni lógico Es un adaptador ¿Sí? MicroSD A USB Si ustedes Se dan cuenta ¿Sí? El tope Que yo les decía Un inicio Que estaba acá ¿Sí? Pues en realidad Era la microSD Que estaba insertada Dentro ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hice yo? Bueno Tengo Un pequeño adaptador De Samsung Uno de los convencionales Lo que hice Es esta misma memoria Es la misma Por favor Espero que me crean ¿Sí? Está ahí La inserté Le bajé El seguro Para que no Tomen en cuenta Esto ¿Sí? Que el seguro Tiene que estar abajo Para que no escriba Ni formatee nada ¿Sí? Y le inserté En la ranura Que tengo en el PC Y van a ver Que es lo que aparece ¿Sí? Me dice reconociendo Yo tenía aquí Información Porque estaba tratando De utilizarlo Para un emulador Android Y tengo Bueno Todo esto Y miren Me apareció Está como unidad H ¿Sí? Si lo revisamos En mi equipo ¿Dónde está mi equipo? Esperamos un momento Hasta aquí ¿Sí? Y tiene justamente 8 GB Yo me quedé Completamente Asombrado Y sorprendido De lo fácil Que Me resultó Restaurar La información Bueno Esto ya no puedo hacer nada ¿Sí? Porque al parecer Hubo un pequeño corto Que lo dañó Voy a tratar de sacarlo Para que vean Cómo O de qué Forma parte Esto ¿Sí? Bueno Ahora sí Ya no me interesa Mucho Que ustedes Vean lo que está abajo Traten de extraerlo O abrir Y destaparlo Desde la parte Donde ven los huequitos Para que no dañen Unos cuantos Contactos Que están A pesar Que en mi caso Ya está dañado Esto Se dañó Porque yo Usé Un adaptador En otra ocasión ¿Sí? Y Miren No le puedo desarmar Todo En su totalidad Porque Voy a utilizarlo Para otros Pruegos Además Otros videos Y si se dan cuenta Miren Ahí están los contactos ¿Sí? Esta es la parte Que entra Al ordenador personal Y estos son Los contactos ¿Sí? ¿Qué contactos? ¿Para qué sirven Esos contactos? Bueno Por acá tengo Otra memoria ¿Sí? Esta es una de Dos gigabytes Es un Samsung De Una microSD Entonces Lo que hacen Estos contactos En realidad Es que se conecten Estos Estos pines Con los de acá Yo dije De pronto Se movió Alguno Traté De subirlo Tengo un Destornillador Algo delgadito Ahorita No tengo Muy buena Visibilidad Porque tuve que usar Los lentes De Mi señora Madre Para esto Pero ahorita No tengo Los lentes Bueno Entonces Simplemente Conecté Y van a ver Que topa Para allá ¿Sí? A ver Creo que no se vio ¿Sí? Aquí está Van a ver Inserto Y Voila Pues Los contactos De la microSD Se unen Con los de Este Pendrive USB Y En realidad Lo que se ha hecho Es Tener un Adaptador Voy a conectar Y vamos a ver Que no No funciona Porque en realidad Bueno Esa es otra microSD Pero no funciona Porque está Quemado el contacto Del adaptador ¿Sí? Bueno amigos Eso es todo Espero que les haya Interesado Este pequeño Complemento A todos los videos Que he venido realizando Por cierto A los visitantes Descontentos Que En vez de sumar Con opiniones Con consejos Y aportes Y solamente Se dedican a criticar Pues Les digo Previamente Que sus mensajes Ya no los voy a publicar En absoluto Las personas Que me han colaborado Con Aportes Con consejos Con Bueno Herramientas Alternativas Pues siempre Les felicito Y les doy gracias Y les califico positivo No todo se puede llegar A cubrir en el video Sino más bien En los comentarios Si tienes alguna duda Haz una pregunta Y yo trataré De despejarla Si está dentro De mis conocimientos Muchas gracias Nos vemos en una próxima Y Comenta cualquier cosa Que tenga Sobre dudas De este video De este video De este video